hola hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a pasteles gelatinas y algo más en esta ocasión les traigo dos recetas va a ser el ponche de frutas ponche navideño es un té calientito y unos buñuelos o hojuelas de harina que se acompañan con este delicioso ponche es una bebida tradicionalmente mexicana que la servimos o la tomamos en navidad y bueno si alguien está interesado en cómo prepararlo aquí están las recetas nos vamos a los ingredientes primero prepararemos el ponche después vamos a preparar estos deliciosos buñuelos no soy muy experta preparando los buñuelos les puedo decir pero quedan muy ricos así que les recomiendo que vean el paso a paso de este vídeo y vamos a ocupar unos 4 o 5 litros de agua para el ponche y limpia agua limpia un medio kilo de guayabas son pequeñitas estas son las que encontré pero hay unas que están más grandes de color es el centro rosita bueno vamos a ocupar un rollo de canela unas tres a dos ciruelas pasas lo que ocupaba usa lo que le cabe a tu mano de flor de jamaica ya está seca dos tamarindos sin cáscara así como los están viendo y son estos tienen cascarita pero la vamos a retirar y un rollo de canela unas cuatro manzanas amarillas o verdes o rojas como están viendo dos de dos a tres piloncillos de hecho yo no encontré no tenía más piloncillos pero agregue azúcar así que les recomiendo que agreguen tres piloncillos estos caña necesitamos dos naranjas sin cáscara ni semillas estos son tejocotes los voy a ir bueno los encontré congelados la verdad que si los encuentras frescos retírale la cascarita pero como eso ya están congelados están muy suaves y voy a agregar unas 34 rajitas de cáscara sin de naranja sino blanco para que no vaya amargar y qué más vamos a agregar bueno tú puedes agregar cualquier otra fruta que vaya con esto como podríamos ocupar piña y todo va directamente a la olla tienes la vas a llevar a hervir por una hora va a estar checando que no se vaya a regar de repente empieza a burbujear bájale el fuego y si te menciono que no agregues mucha no mucho es de mucha flor de jamaica ni tamarindo ya que son muy ácidos tienen mucha fibra y como se darán cuenta todo lo que estamos agregando contiene fibra posiblemente estuviera muy fuerte así que la ciruela pasa de jamaica y el tamarindo pues agreguen pequeñas cantidades después de ahí fuera ustedes pueden agregar lo que gusten de las demás frutas en la canela es para darle sabor y si no consigues el piloncillo puedes agregar azúcar morena o blanca pero si lo encuentras te recomiendo que lo agregues porque le da un sabor especial las manzanas las vamos a picar de un tamaño pequeño no muy grande tampoco esas son manzanas bien pequeñitas les estoy retirando el centro y bueno así se van a la olla como se darán cuenta ya casi está llenándose esta olla por eso agregué cuatro litros nada más pero para toda esta fruta si bien pudieras ocupar unos cinco litros de agua y tres piloncillos una vez que tengamos toda la fruta aquí pues la vamos a llevar a hervir las manzanas no importa el color que sea igual puedes agregar piña también va muy bien con esto la naranja aporta un sabor delicioso junto con su cascarita es yo realmente quité la le quité la cáscara a la naranja porque lo blanco pues es como amargo citó así que te recomiendo que si vas a agregar unas cascaritas de naranja quítale todo lo blanco y una vez que está en la estufa vamos a dejar que empiece a hervir para ir vamos a cubrir una vez que esté hirviendo bajamos el fuego miren aquí estoy agregando una taza de azúcar morena porque sólo tenía dos piloncillos y esto ayudará a que quede un ponche dulce delicioso pero pues realmente se prepara con piloncillo aquí ya casi ya había pasado casi la hora miren ya está casi todo cocido de hecho la fruta que venía congelada pues obviamente viene suave suavizada y lo demás pues no tarda mucho en cocerse simplemente queremos que estos de agar tome sabor de todo para eso dejamos que hierva una hora se concentre bien y les recomiendo que dejen para el otro día porque va a quedar con muchísimo más sabor miren aquí ya ha pasado la hora es momento de servir vean el color hermoso que agarró eso es debido a la flor de jamaica al piloncillo que también es de un color oscuro y vamos a servir todo esto se puede comer la caña no lleva cáscara si la encuentran fresca que bien sabría mucho mejor yo la encontré pues congelada junto con los de cojotes de jocote se llama parece ser no sé si ustedes lo conocen con otro nombre algunas personas les retiran la piel porque están un poco duro pero eso están bien suaves así que los y no quería que se desbaratar así que los dejé y pues servimos esta taza taza deliciosa de ponche la caña absorbe todo el juguito y queda un sabor bien rico lo puedes morder o chupar es un ponche de riquísimo y te invito a que lo prepares es muy tradicional hacerlo a lo mejor hay personas que tengan otro otro estilo de prepararlo pero este queda delicioso se los recomiendo así que espero se hayan quedado a ver el paso a paso y vamos a continuar para empezar a preparar los buñuelos o las hojuelas como las conocen algunas en algunos estados y bueno vamos a necesitar dos tazas de harina una pieza de huevo necesitamos dos cucharadas de vainilla una cucharadita de polvo para hornear unas dos cucharaditas de azúcar blanca dos cucharaditas de mantequilla sin sal o con sal como gustes y media taza de agua ralladura de naranja esto es para darle aportar un poco de sabor el agua no necesita estar caliente ni nada todo es a temperatura ambiente en la pieza de huevo la mantequilla y vamos a tamizar la harina también el polvo para hornear el azúcar y vamos a agregar una pizquita de sal porque la mantequilla no no tenía sal una vez que tamizamos todo esto incorporaremos los demás ingredientes con tu mano o con una cucharita puedes tamizar todos los ingredientes esto esta cantidad de harina pues obviamente no te va a alcanzar para muchos si tú quieres preparar para una familia grande pues te recomiendo que duplique es la receta o la tripliques puede hacer los pequeñitos o puedes hacerlos grandes depende la habilidad que tengas para estirar la masa agregando una vez tamizado agregamos la vainilla las dos cucharadas el huevo una pieza de huevo la ralladura de naranja y vamos a empezar a mezclar ya sea con una cuchara pero es mejor con las manos bien limpias y vamos a estar agregando de poco en poco la media taza de agua no necesitamos que quede una masa aguada porque se nos va a pegar en las manos no va a servir para estirar y bueno aquí me hacía falta la mantequilla como se dan cuenta dos cucharadas de mantequilla para suavizar la masa darle sabor mezclamos bien esos ingredientes después estaremos agregando como les mencioné el agua poco a poco para que no se vaya a guardar esta masa la que queremos con una consistencia no pegajosa tampoco una masa dura porque eso hará que no salgan bien los buñuelos poco a poco empezamos a amasar en esta preparación casi me lleve toda el agua que depende en el área que vivas voy a ver más adelante si me hace falta más agua se la voy a agregar pero vamos a estar amasando ya una vez que sientes que tu masa tiene un poquito ya de agua empieza a amasar a amasar hasta que obtenga una consistencia como elástica ya no se te pegue en las manos suave es cuando ya la vas a llevar a reposar por media hora mientras hay que seguir amasando con nuestras manos bien limpias estaremos amasando y amasando para preparar buñuelos siempre tenemos que tener espacio una olla para llevar a freír porque estos o cacerola algo que esté hondo para poder llevar a freír las las ojuelas que vamos a preparar un poco de aceite también aceite vegetal que tú usas en tu hogar es lo que vamos a ocupar para hacer esta preparación y si vamos a estar amasando hasta que no se nos es ya no se nos peguen las manos es cuando va a estar lista esta masa y después de un buen rato amasando como se dan cuenta ya no se me pegan las manos está una consistencia un poco más lisa un poco elástica para despegar un poco la la masa que tenía yo en las manos me eche un poco de harina me pongo las manos ustedes pueden ver que presionó con mis dedos a la masa y ya no se pega me pongo un poquito de aceite en mis manos y la voy a llevar a reposar por una media hora así tienen que darles la masa para que puedan preparar estas deliciosas ojuelas cubrimos para que no se vaya a secar esta masa una vez pasada la media hora agregamos harina a nuestra mesa la preparación siempre va a llevar mucha harina o mejor dicho vamos a estar usando harina seca después de haber preparado la masa vamos a hacer unas pequeñas bolitas ya sea al ojo o las puedes pesar para que te queden perfectas usamos un rodillo y vamos a empezar a estirar la masa siempre usa harina eso es lo que te va a ayudar para que no se pegue y se pueda estirar verdad la verdad les voy a ser sincero yo sincera ya casi no he preparado esta receta me encantan comerlos verdad pero es muy laboriosa siento pero bueno no tengo mucha práctica y decidí preparar unos unos pocos para mi familia una vez que tú preparas una receta y te gusta y la preparas con muchas veces obviamente vas a tener la práctica está solamente la preparamos en navidad y bueno yo quise traer esta receta para que ustedes se animen a igual a prepararla estoy segura que les van a les va a quedar una unas hojuelas mucho más bonitas que a mí y bueno una vez que ustedes vean que quedó súper súper delgadito casi se transparenta la tortilla voy a decir algo así es cuando ustedes van a dejarlo reposar una vez que tengan todas pues las vas a llevar a freír aquí les estoy mostrando la el siguiente bueno lo que estoy estirando solo es darle tratar de ir dándole forma que quede circular es un poquito laborioso costosito porque pues no tengo práctica he visto otras personas que si la verdad manejan perfecta la perfección el hacer de buñuelos pero pues es un antojo que queremos preparar y bueno por qué no hacerlo verdad tú lo puedes hacer en casa los ingredientes son los son los básicos los que tienes en el hogar así que no necesitas gastar para poder preparar esto y si la verdad que si esa es rendidora la harina de los buñuelos salen bastantes depende del tamaño que tú los hagas pero si salen bastantes así continuamos estirando si no estuviera bien preparada esta harina se encogería no se pegaría mucho y se encogería y no podrían darle la forma y esta harina está bien en su punto se puede estirar no se encoge y le puedes dar una forma bien delgada a la hojuela o la tortilla que estamos preparando usando siempre harina con tu mano también te puedes ayudar a estirarla la cosa o lo importante es que quede delgadita bien delgadita para poderla freír a la hora de que tú las frías obviamente va a estar bien crujiente va a tomar un color bien bonito y va a ser una una preparación perfecta bueno pues así tienen que quedarle más o menos no digo que están perfectos mis buñuelos o mis hojuelas pero tienen que quedar des delgaditas de muy delgadas para casi casi que se transparente no se pegan como ustedes se dan darán cuenta las puedes dejar encima una vez que tengas todas preparadas pues vas a agregar aceite lo vas a poner a calentar agregas un pedacito de harina de la que ya de los buñuelos para ver si está caliente la cacerola o el aceite una vez que esté caliente agregas el primer buñuelo deja que se dore del primer de la parte de abajo ustedes serán que cuenta que está empezando a burbujear eso hace que los buñuelos queden más crujientes esas burbujitas salen por aquí le pusimos un poco de polvo para hornear bueno vamos a esperar que se dore de la parte de abajo para darle la vuelta aquí la luz no permite ver lo dorado que está pero así como decían en persona si se ve bien dorado el buñuelo de ese lado vamos a permitir o lo vamos a dorar de de ambos lados y después estaremos escurriendo los necesitamos una base conserva y toallas para poder escurrir y escurrir los perfectamente una vez que tengamos todo pues le vamos a agregar ya sea que prepares una miel de piloncillo o simplemente azúcar con canela como me gustan quedan muy ricos con mezclando azúcar y canela continuamos así con todos los que hayamos preparado incluso los puedes guardar en el refri pero con papel absorbente una vez preparados o afuera del refri por una noche menos miren este se me estaba casi quemando pero bueno vamos a terminar de prepararlos de freírlos en una media taza de azúcar blanca agregó como dos a dedos a de una a dos cucharadas de canela aquí lo estoy haciendo a la mano a lo ojo pero pueden pesar o medir media taza de azúcar y unas dos cucharadas de canela así como salieron calientitos del de la olla del aceite los dejan escurrir un poquito y le agregas la cantidad de azúcar que tú gustes y eso sería todo así quedan nuestros muñuelos espero les haya gustado esta receta o estas dos recetas se animen a prepararlos y compartan en familia esta navidad que dios me los bendiga bye bye y